Campana sobre campana Campana en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas? Pasos y dos Voy a llevar A bordar Que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Asómate a la ventana Por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño Le llevo al niño Que nace Como a Dios Mi corazón Mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes A Belén, campanas de Belén A Belén, pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada, humilde por itar A Belén pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita, cuidándole está De rodillas todos, vamosle a adorar A Belén pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas, tendidita está Ay, el pobrecito, cómo llorará A Belén pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Te deseamos ser por siempre feliz Para ti bendiciones, donde quiera que estés Para ti bendiciones en esta Navidad Un próspero año nuevo, te deseamos también Para ti bendiciones, donde quiera que estés Para ti bendiciones en esta Navidad Feliz Navidad, deseamos Feliz Navidad, deseamos Feliz Navidad, deseamos Feliz Navidad, deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Qu Jinping, New Aging fee Un próspero Dónde está www ¡Vamos! Ahora sí te vemos Un próspero La A A A A A A Ata Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Navidad. 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 Hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Compadrita, por doquier, te ocupan sin parar. Proclaman con café que hoy es Navidad. Los compas que aquí están se van a esforzar. En este día deja amor y buena voluntad. ¡Ey! Navidad. Navidad. Hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Ey! Navidad. Navidad. Hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad. Navidad. КА1 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.